¡Hola amigos de la Utopía de Vivir! ¿Cómo están? Bueno, Omar, ¿dónde estamos? Llegamos a Capilla del Monte en el día de ayer. Exactamente, Córdoba, provincia de Córdoba, estamos en la región pampeana ya. Así que, bueno, estamos en Capilla del Monte y hay que decir algunas cositas. ¿Está lloviendo? No está lloviendo. Lo que están escuchando es esto que ven. Estamos a la vera del dique, del otro lado de la represa. Ahora después vamos a poner aquí abajo el nombre. Pueden ver cómo despide el agua. Esta agua va creando un río o un arroyo en el cual nosotros estamos parando por allá atrás. Bueno, primeras impresiones de Capilla del Monte. Es un título polémico, yo sé que el título que figura en YouTube es polémico, pero tiene sus razones. Es un lugar extremadamente turístico. Como ya sabrán, en Capilla del Monte se encuentra el Cerro Uritorco, en el cual vamos a ir a visitar, pero no vamos a ingresar. ¿Por qué razón? Porque tiene un costo de entrada altísimo, altísimo. Yo voy a poner acá el precio. Hoy en día están cobrando 1.700 pesos la entrada por persona sin guía y 2.500 pesos argentinos con guía. Es un tour que creo que termina 7 horas, creo que dura, entre subida y bajada. ¿Y por qué digo esto? Porque al ser tan turístico se cobran absolutamente todo. Por todo, todo, todo es plata. Entonces, tenemos el Cerro Uritorco que cuesta 2.500 pesos el ingreso con guía. Donde estamos en este lugar, en este pequeño río, en este pequeño arroyo, también te cobran ingreso. Es un balneario, el cual te podés refrescar, pero no podés nadar porque el agua es muy baja. Tiene un caudal de agua muy bajo, entonces solamente te podés refrescar. Bueno, tiene un costo de entrada también, esa colaboración a partir de los 100 pesos. Bueno, entonces, tenemos el Cerro Uritorco, que es el punto turístico, la atracción más importante de Capilla del Monte, tiene un costo muy elevado. Entrar al río para poder refrescarte y pasar una tarde también tiene un costo. Hay un cerro, el cual se llama el Cerro de los Gemelos, que es un cerro secundario de Capilla del Monte, también tiene un costo de 600 pesos la entrada. El costo de la comida para poder almorzar o cenar en Capilla del Monte, obviamente tiene un costo al ser un negocio privado, pero es altísimo el costo. Ayer fuimos a consultar por una docena de empanadas, tiene un costo de 600 pesos. Así que, por ende, para un viajero o viajeros que vienen de modo gasolero o mochilero, es extremadamente caro. Además, no se puede trabajar, se puede trabajar muy poco con las artesanías acá. Así que, este es nuestro primer día. Vamos a seguir recorriendo algunas cosas. Como dijimos, vamos a ir a la vera del Cerro Uritorco a la entrada, pero no vamos a ingresar. Es todo muy caro, muy caro. Por ende, la razón del título. De igual manera, lo que podamos recorrer, lo que podamos, en los lugares donde podamos acceder de manera gratuita o bien pagando un bajo costo, lo vamos a hacer. Pero las atracciones más importantes van a quedar para otra oportunidad o para que lo busquen ustedes por fotos en Google o en videos de YouTube de gente que pudo ingresar. Pero nosotros manejamos un costo de viaje muchísimo más austero. Así que, bueno, por el momento vamos a dejar imágenes de este balneario al cual vinimos, donde vamos a pasar la tarde porque ya pagamos el ingreso, así que vamos a disfrutar de pasar la tarde acá. Pero es lo que tocó. Así que vamos a seguir con más imágenes y seguimos después. ¡Gracias! 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 Es muy caro y por eso mismo simplemente vinimos a la base, en la entrada del cerro y vamos a dejar acá algunas pequeñas imágenes. Es un lugar increíble. Eso sí, hay que reconocerlo. Es un lugar muy bello. Los cerros están muy, 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 muy lindos. Es increíble. Vamos a dejar un panorama de la vista, la cual tenemos. que como pueden ver es hermoso de hecho fue un día hoy gris, lluvioso y se ven las nubes todavía en la cumbre del cerro es increíble como se ve bueno amigos, ayer fuimos al cerro Uritorco como contó Kona no pudimos ingresar porque bueno el costo es elevado pero se veía super cuidado y super lindo los paisajes estaban increíbles así que nada, estuvimos ahí un rato también hicimos algunas tomas para que vean y hoy seguramente, que es el último día vamos a ir al dique, que nos dijeron que era gratuito así que si es así, el dique del cajón si es así le vamos a dejar imágenes así como le dejamos del paraíso que fue el río donde fuimos pero nada, ya nos vamos a ir de acá básicamente suficiente de Capilla del Monte la verdad es que es un lugar lindo muy bello, con mucha mística pero para estar de vacaciones es para la gente que viene a vacacionar realmente, viene a gastar plata a gastar dinero porque acá la ciudad, el pueblo tiene un marketing en torno a lo místico a lo sobrenatural lo paranormal y demás cuestiones que hace que el lugar esté lleno de turistas del extranjero y por ende los precios son bastante elevados no está apto para viajeros como nosotros austeros que van en plan de vender artesanías y de ahorrar dinero así que bueno un punto de recalcar que lo quiero volver a decir no podemos entender todavía al día de hoy cómo puede ser que un cerro el cual es 100% de la naturaleza esté privatizado o sea en todo este tiempo nunca pagamos para subir a ningún cerro nunca, ningún cerro no a menos que sea una excursión pero no se asemeja al precio porque nos han salido 150 pesos 200 pesos es descabellado no 2500 es descabellado el precio que se maneja para poder subir al cerro Uritorco es creemos nosotros un abuso total y encima que esté privatizado no entendemos la razón la causa así que básicamente una pena no poder haber recorrido mucho más de toda la naturaleza que ofrece Capilla del Monte pero bueno que sabemos que es hermosa porque hemos visto videos y fotos o sea es un lugar lindo pero bueno tenés que tener dinero para acceder a todo eso y mucho dinero así que bueno amigos esperamos que les haya servido nuestros datos por si quieren venir a Capilla del Monte saben que tienen que traer mucho dinero si no no lo van a poder disfrutar y así que nada vamos a seguir recorriendo ahora vamos a seguir recorriendo la provincia de Córdoba si vamos a dejarles fotos fotos no imágenes del dique y nos vemos en el próximo vlog nos vemos en el próximo video para antes suscríbanse activen la campanita dejen likes comentarios y compartan el video nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima bueno amigos llegamos al dique El Cajón acá en Capilla del Monte Córdoba y queremos contarles nuestra emoción y nuestra alegría porque es la primera atracción turística que no nos cobran en Capilla del Monte estamos muy contentos muy contentos como podrán ver ahí pueden observar espero que se me escuche como desemboca el agua del dique en el río el cual ya estuvieron viendo que es donde estuvimos en el balneario el cual nos cobraron o sea nosotros estábamos por allá y bueno para ingresar nos cobraron entrada nos cobraron plata de este lado de este lado es gratis porque no te podes mojar y de este lado hay que cobrar entrada pero bueno estamos muy contentos ahora vamos a dejar algunas imágenes del dique así que ya saben si están en Capilla del Monte y quieren hacer algo gratuito vengan al dique El Cajón y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.